¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más a su canal. El de ahora tocó pesca de orilla, amigos. Como ya vieron en el título de hoy del video, vamos a pescar nuevamente acá en el Cerro de los Chivos, a un costado de la Isla de la Piedra. Bueno, es parte de la Isla de la Piedra, pero mejor conocida esta área como la Isla o el Cerro de los Chivos, ¿no? El de ahora me acompañan dos compañeros aquí, el compa Raúl y el compa Ángel allá que están armando. La verdad, pues, ellos son unos niños de aquí de mi pueblo, unos vecinos de aquí de la casa. La verdad, les encanta mucho pescar. El año pasado me tocó regalar ahí algunas cuantas cañas a varios niños de aquí mismo del pueblo. El de ahora no se nos dio tanta esa oportunidad de regalar tanto, pero traemos algunos señuelos para ellos, ¿no? Ahorita se cuenta que son las fechas de Navidad, fechas de Reyes Magos, así que esperemos que les sirvan de algo esos señuelos y ahorita les vamos a entregar los señuelos. El de ahora vamos a comenzar algo de diferencia en este video, pero después de aquí, pues, nos vamos a poner a pescar. Esperemos que tenga buena pesca el día de ahora. Así que, ¿cuánto es para acá, Raúl? Bien, amigos, ¿cómo va a hacer? Son paquetes similares para los dos, mismas cantidades. Pero, vamos a regalarle gomas Costa Bay. Ya este año van a ser patrocinadores de este canal. Los que ya me conocen, el año, hace como un año, dos años, trabajamos con Costa Bay. El día de este año vamos a volver a trabajar con ellos, así que ya tenemos otra vez paquetes de Costa Bay. Algunos señuelos Vulcans, ya saben de la tienda Pesca Fácil. Los que gusten adquirir todo este tipo de señuelos, los pueden encontrar, pues, ahí en la tienda Pesca Fácil. Igual les voy a dejar el enlace de la página de ellos allá abajo en la descripción. Margo más Costa Bay. Igual, Costa Bay, allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la página de la tienda fabricante de Costa Bay. Este va, Raúl, irá. Algunas gomas. Muchas gracias. Unos paseantes, unos minos. Aquí vienen, yo creo que vienen alrededor de 7 o 8 señuelos ya usados por mí. Que ya, pues, ya no ocupo, así que se los vamos a regalar a ellos. Ellos les pueden sacar bastante provecho. Algunos camarones artificiales, gomas. Esta es una cuchara, una cucharilla, algo plateado. Son muy efectivos todo este tipo de señuelos. Ya saben, los pueden encontrar en tienda Pesca Fácil. Y también traigo aquí algunos cabezales, algunos jigs, para que se los puedan poner a la goma, ¿no? Entonces, les digo, aquí se los vamos a hacer. Entrega el compa Raúl. Este barro, guárdalo aquí si quieren. Y el compa Ángel, igual traemos las mismas porciones para él. Lo queda en este lado, amigo. Ven nomás. Ahí está, graba. Guárdalo ahí. Gracias. Igual de todo esto. Muchas gracias. Esto de atrás. Para separarlo, porque... No sé si se me van a revolver. Unos aguacientes. Unos guamitos ahí. Uno de la nación. Un vino. Tomas las comerciales. Y aquí tengo un cabezal. Aquí viene para tomarle ahí. Muchas gracias. Gracias, amigo. Ahí van bien cargados. Vamos a esperar. Esperemos y seguir, pues, teniendo su apoyo. Esperemos y seguir teniendo su apoyo. Para, pues, brindar todo este tipo de obsequios. Brindar todo este tipo de apoyo a niños pescadores. que porque les encanta mucho la pesca ya ahora pues comenzamos con ellos los que ya me conocen saben que yo comúnmente yo regalo muchos señuelos a personas, a niños muchas veces no lo he grabado pero lo he subido fotos a las redes sociales igual pues como les digo todo el tiempo tratando de apoyar ahí a la pesca, igual a la futura generación sé muy bien que a ellos les va a servir bastante ese tipo de señuelos aquí así que pues esperemos estar los invitando a pescar más seguido a ellos que se hagan ahí como quien dice parte del equipo de nosotros, salgan un poco más seguido en los videos y como les digo iniciamos algo diferente el día de ahora por mostrarles eso así que ahorita los voy a llevar a pescar aquí en orilla esperemos si ellos o yo a trincarnos con un buen pescado así que espero les guste este video, vamos a darle bueno amigos pues ahora si viene lo bueno, viene la pesca, ahí andan continuando ya la del compa Raúl, el compa Ángel, como les dije ahorita el chiste es de que pues más bien ellos se trinquen pero lo que estamos viendo ahorita amigos que anda mucha mucha lisa macho, mucha nosotros la conocemos aquí como lisa macho es la tipo liseta voladora pero ya bastante grande anda mucho aquí pero esa es la única forma de agarrarlas es robadas ¿no? o sea hay que tirar con un señuelo con anzuelos solos para tratar de robarlas esas no se pueden pues no se pueden no se pueden como les diré no comen carnada no comen nada tipo de de señuelos así que el chiste ahora vamos a intentar robarlas bueno amigos como les dije aquí la única forma de agarrarlas es con robadores le puse aquí un arreglo le puse doble anzuelo y un pequeño plomo para que tenga algo de peso entonces aquí está la mancha de macho nomás que siento que se va a ver ahí algo distorsionado por el sol pero vamos a intentar que se vea bien entonces vamos a tirar vamos a tirar una vez cayendo uy se me soltó uno vamos a ver el chiste de aquí amigos es tirar y pegar unos pequeños tirones fuertes eso así para lograr enganchar lo que viene siendo mira los toros los toros aquí andan tírales acá acá ángel tírales para allá me siguió un toro literal venía un toro detrás de esto tírales los toros ahí andan ángel mira tírales para acá ángel ya tenemos la primera captura del día eh allá tienen la primera captura del día un toro un toro un toro ah no eso es un ojo de perra creo a ver compa raúl tiene la primera captura del día amigos con un señalito aquí muésela a ver Raúl y eso es un ojo de perra o un ojo de perra o un ojo de perra lo conocemos aquí también es familia del toro mas no es un toro no vean nomás ahí las diferencias el toro es amarillo, este si te fijas tiene las aletas como negras o verdes mire verlo más amigo, hay que quitarlo de ese si quiere y yo creo que hay que liberarlo si está muy chico si ayuda a quitarlo si puede, ya nomás con el suelo hay veces que si se dejan los pescados y los quito no tiene pegas, todos los pescados ahí está pues, ahí está amigo, agarra los puertos con ato de repales deja la caña ahí con cuidado vamos a liberarlo ahí está el agua, lo más le hago posible para que no peguen las piedras ahí está bueno amigos pues como vieron empezamos tirándole las lisas ahí con un rodador las vamos a dejar descansar un poco por mientras como escucharon ahí vimos los toros así que voy a poner este popper, este popper es un popper de la tienda pescado fácil así que vamos a ver que lo quiere aquí en la orilla como les digo, ahorita vimos los toros, esperemos atrincarnos con un pescado bueno aquí de orilla amigos así que vamos a estar tirándole con ese popper vamos a ver que se deja, vamos a hacer los primeros tiros con él vean amigos enganchamos algo aquí no, es que todo es literal, todavía ni les prendí a la cámara porque lo más cayó el popper al agua amigos y lo agarró algo, no le caí justamente a donde estaba una mancha como de lisas macho pero no sé si fue una lisa macho o fue un puré el toro que la agarró amigos como les digo, no más cayó el ceñuelo al agua y se prendió vean nomás, está jugando bastante bien eh vamos a ver que es aquí están los compañeros acompañantes del día de ahora vamos a ver que, como les digo no les alcancé ni a grabar nada cuando literal cayó, no más cayó el ceñuelo al agua y literal rápidamente empezó a jalar no, no alcancé ni a enredar ni a trabajar como que justamente le caí arriba a esta, creo que es una lisa macho pero de buen tamaño vean, vean amigo vean amigos vean amigos ya subo ahí eh lo agarras del líder ahorita nomás ángel no te bajes mucho para que no te llegue la bola ahí es una lisetona macho amigos miren nomás, literal, caí y vean nomás como la agarré Miren bien eso Como les dije ahorita Iba iniciarles con un popper pero no alcancé ni a prender la cámara cuando tiré Pero vean nomás como claramente le caí justamente donde estaba yo creo este macho Y me lo robé, ahorita se lo voy a mostrar bien Vean nomás como viene el popper bien robado Pero que licetona macho amigo, está bien grande Esta merita ya para el zarandeado sin duda alguna Vean nomás amigos, después del torito que agarró o más bien el jurelito que agarró con parabol Como les dije yo iba a cambiar un popper amigos, cambié el popper porque vimos los toros aquí en orilla Entonces, quise hacer un tiro con el popper y claramente sentí como rápidamente en cuanto tocó el agua el popper Como que le caí justamente donde esta lisa andaba ahí por encima Vean nomás como viene aquí bien robada, literal, me la agarré el pasón Pero es una licetona macho, esta la conocemos como lisas macho por ahí por el lado Es una lisa pero ya bastante grande, vean nomás el tamaño, estas la verdad son bastante buenas para zarandear Primera captura de mi parte, esta nos la vamos a llevar para aprovecharla ahí Como les digo, salió aquí con el popper ahí, ya salen todo ese tipo de popper Los pueden encontrar en la tinta pesca fácil y lo vamos a quitar con mucho cuidado Y como les digo, vamos a aprovecharla, vamos a aprovecharla Y aquí los compañeros del día de ahora se luzcan también con buenas capturas, vean nomás que chulas, amigos, así que vamos a seguirle Ángel, te vas a prender el compa Ángel amigo, te vas a prender el compa Ángel Tranquilo, tranquilito Ángel, tranquilo, tranquilo, los jalones despacito hacia arriba Tú vean nomás Tú sácalo, hijo Ese soltó Aquí en la orilla se soltó Ángel Ni pedo, pero ahí se están viendo, ahí se están viendo El chiste de ahorita lo que estamos haciendo es caminando por toda la orilla de las piedras y ir tirando Y así es como hemos encontrado la poca pesca que ha salido, ¿no? Igual acabamos de llegar, no tenemos mucho que llegamos Y vamos a ir Bueno amigos, pues ahorita, después de hacer unos filos con el popper, ahí no se vio mucha actividad Ahorita lo vamos a volver a poner tal vez Pero voy a calar con este mino, ¿no? Igual este mino es de la tienda pesca fácil La verdad me gusta mucho porque tiene muy buenos colores, muy colores naturales Destella bastante bien, y más ahorita que sí, ya está alto el sol Suele ser muy efectivo todo este tipo de señuelos, así que Minos, aquí los compañeros igual están intentando con minos Vamos a ver qué más se deja el día de ahora ¿No está yo? Sí, 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 sí Mira ahí va, mira ahí Mira, mira, mira otra vez, tíralo otra vez Tíralo, tíralo, tíralo Vamos allá, trata de hacer los tiros más largos Trata de tirarlo más abierto Mira, ay, se me saltó Tíralo, tíralo aquí, tíralo aquí, ven pa' acá, Raúl Mira lo más rápido posible, payarro, de volada ¿Aca? Sí Hombre, lo más lejos posible Muévelo, muévelo ahí Ahí, ahí tienes pa' ahí, ¿qué perdió? Ahí venían, güey Mira, ahí estoy, amigo, ahí estoy Ahí estoy, ahí se saltó otra vez Tíralo, tíralo, tíralo Ahí otro Aquí en la orilla, amigo Aquí en la orilla, amigo Aquí en la orilla Tíralo, tíralo, otra vez Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Lejos Muévelo ahí, muévelo Más despacio, más despacio Recuerde que no trabaja el señor ahí Si lo trabajo más de reses Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Aquí lo voy a tratar de mantenerlo aquí en la orilla, amigos Para ver si ellos pueden engancharnos Traten de que trabaje el señor No viene trabajando Hasta acá te lo trabajo Acá Tíralo 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 Un cubrido toro Una captura más Como vieron ahí nos atacaron varios Ahí estaba la manchita al parecer Ustedes me soltaron Ahí estamos, esperemos Y los compañeros aquí logren algo, ¿no? Mira, mira Acá prendió la nudra Deja lo que corra Deja lo que corra Vemos, esto lo vamos a liberar Esto no lo ocupamos el día de ahora Esca de orilla Está prendido, compa Ángel Ile, veanlo más Tíralo, tíralo, tíralo Atrás, no más Fíjate bien dónde está la línea de él Para que no lo enredes Trabajalo a tironcitos, a tironcitos Todo, Ángel Levanta la caña para que no peguen las piedras, ¿no? Tíralo, compa Ángel, amigo Tíralo, tíralo, Raúl Le voltó otra vez Deja de trabajarlo más lento Este fue otra vez, amigo Pero vamos a ver qué onda aquí se vio La manchita Vamos a ver si andan más por ahí Mira, ahí prendí yo ¡Ese soltó! Tíralo acá, tíralo acá, tíralo acá Muevesela ahí, ángel O tú, Saúl Otra vez, otra vez, otra vez Ahí andan, amigo El chiste de encontrar como una manchita Se activan todos alrededor Andan muchos toritos Ojos de perra Vamos a ver qué más enganché aquí con ellos Muevele, no arropas nada Tíralo, muevele, muevele tú No, 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 tú Trabájala tú Ahí anda la mancha No pasa nada que nos enredemos Mira, amigo Yo aquí enganché yo otro Tíralo, muevele, muevele Tíralo tú Tíralo tú otra vez, tíralo otra vez Mira, amigo Ahí andan, ahí andan abajo, eh Si lo hayas movido cuando lo moví Ahí ya hayas enganchado Porque ahí estaba la mancha Justamente donde estaba tu señuelo Tíralo tú, mira, amigo Aquí traemos otro Tíralo otra vez El chiste es que ellos agarren Así que Aquí les estoy diciendo más o menos Para que agarren también, amigo Para que se luzcan en la cámara Trata de enredar un poquito más despacio Para que pueda trabajar el señuelo Ok Mira, vean, no más, amigo Otro todito más Otro jurelito Ahí está la manchita Estos Tal vez no son mucho para comer Pero por sí son bastante divertidos, ¿no? Y más ahorita que traigo Salgo acompañantes Está muy bueno Porque se pegan una buena divertida Con ellos, amigos Así que El chiste de ahora Es que ellos enganchen Algo bueno Para que se trinquen ahí Como trae ahí Bien prendidos Todo este tipo de señuelos Son de la tienda Pescafácil Vamos a quitarlo con mucho cuidado Y liberarlo, amigos Esto no lo ocupamos el día de ahora Así que hay que liberar los malescos de la orilla De la posible para que no se tore Y no se golpee ahí en las piernas Así que Ahí se va, amigos Otra captura más esta mañana Con ese señuelito, amigos Como les dije Ahorita cambiamos a Minus Estamos tirando con Popper Ya cambiamos a Minus Vamos a ver qué más se deja con él Vemos atrás Donde no le engancha a nadie Si no, tiro, mira Mira, otro, mira Mira, amigos Vean lo malo que enganche aquí Este creo que está bien grande Este creo que está bien grande Este creo que está bien grande Está grande este Si pueden tirar atrás, tiren Tira, tíralo, tíralo Allá va el desayuno ¿Dónde? Veanlo, veanlo más Aquí me agarro en el medio Tíralo para allá Tíralo para allá Es que... Muchas de las veces Sí, tíralo, tíralo, tíralo tú, tíralo tú nomás Muchas de las veces cuando uno engancha a uno Se alborota la mancha a todo alrededor Y vean lo más que tenemos aquí enganchado, amigos Vemos un gato, don Este está grande, este está grande Vemos atención a tu burricana, acuérdate Hice otro tiro antes de cambiar de punto y volví a enganchar este, está bien grande Este era lo mejor y por aquí no lo vamos a poder ni subir por las piedras Vamos a ver qué, miren cómo está bien enganchado Ahorita vamos a ver si lo puedo subir por aquí, ¿no? Ustedes veanlo más, amigos Es como tiro, miren Está grande Vamos a ver si lo podemos subir por aquí, amigos, porque es algo complicado ventarlo por las piedras Ahorita si lo subo yo, ustedes tírenle ahí, ustedes tírenle Chiste que ustedes agarren el suyo también Es lo más, amigos Aquí me lo voy a ingeniero yo solo Si se suelta, pues no pasa nada Aquí los tenemos ya arriba de las piedras Esto es como les digo, a mí para comer no me agradan mucho, pero me agradan bastante para la diversión, ¿no? La verdad son muy divertidos Miren bien, nomás que animalón Este es Curelón Toro, amigos Pescando aquí de orilla Esto se lo puedo mostrar bien Vean nomás, amigos Otra captura más Un toron Un toron bombo, dijeran por ahí Muy, muy buen tamaño Muy buena pelea La verdad, como les digo Estos pescados a mí personal para comer no me agradan mucho Pero sí para la diversión, ¿no? Son muy buenos para la diversión, la pelea aquí en orilla Vean nomás como trae el señuelo en mino Ya saben, todo este tipo de señuelos los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil Aquí se me están dando las capturas a mí, que lo que quiero es que ellos agarren algún pescado Pero de tiro yo se ve enganchado, ¿no? Ya llevo varios Esperemos que ellos logren algo Estamos intentando quitarlos Y ya saben, como les digo Estos pescados a mí, la verdad, para mí No me agrada mucho el sabor Entonces prefiero liberarlos Prefiero que otra gente los pesque Y sobre todo las futuras generaciones tengan buena pesca, amigos Así que vamos a quitar el lanzuelo con cuidado Y hay que liberarlos Vean nomás, amigos Aquí viene bien enganchado Hay que tener mucho cuidado cuando vienen así de esa manera Porque ahí es cuando se surgen muchas veces los accidentes, ¿no? Igual hay que ser recomendable cuando vienen así enganchados Pues usar pinzas También las pinzas las pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil Así que vamos a quitarlos Ahí está ya liberado Y hay que liberarlos, amigos Vamos a liberar este toro, este toron más bien Así que, como les digo Todo el tiempo hay que tirar lo más posible de las piedras para que no se golpee Y va para el agua Buen toron, amigos Vamos a seguirle No, me lo están dejando a mí, eh Viene, viene, viene ¿Qué, Ángel? Ahí está el ángel Ahí está el ángel ¿Te gustaba, Ángel? ¿Se saltó? Ahí está, ahí han tirado Mira, también yo era doble, tira ¡Un doble! ¡Doblete! Tíralo para acá, tíralo para acá, tíralo para ahí ¡Sí, soltó! Se soltó uno, tíralo otro ángel, tíralo otro ángel Tíralo ahí, tíralo de ahí, de ahí Tienes que tirar agua atrás Ahí ya se enredaron ahí Pongan atención en su soñuelo, acuérdense Vean nomás, amigos Este es un ojo de perra Este no es toro, eh Mire, vean nomás Ahí lo subí con la misma caña Esta caña que traigo aquí Me ayuda bastante a hacer eso A trincar los pescados Este es un ojo de perra Ahorita se los voy a mostrar bien Ahorita se los voy a mostrar bien ¡Venga! A ver, déjame la ayuda ahí Todo el tipo tiene que estar pendiente de sus señalos Porque si no va a estar pasando todo eso ¿Qué hagan? ¡Vale! Cuidado otra, acuérdate Todo el tipo volteras se enteran antes de tirar Vean nomás, amigos Que pues aquí mostrándoles Tratando de que ellos agarren algo Y literal se me prenden a mí, amigos O sea, como viene el compañero Le voltó uno bueno ¿Este es un ojo de perra, no? Este es un ojo de perra Un ojo de perra Un ojo de perra ¿Tienes que te lo quieren llevar a ustedes? ¿Tú, ángel? ¿Te lo quieres llevar a ustedes? ¿Los liberamos? ¿Los liberamos? Este es un señalito ahí de la tinta pesca fácil Vamos a quitarlo para liberarlo Vean nomás, amigos Pecatura más aquí el día de ahora Como les digo Este no es un toro O sea, es familia del toro Es muy parecido, si se fijan Los mismos O muchos detalles muy parecidos tienen Nomás que estos, si se fijan Tienen los ojos bastante más grandes que un toro Vean nomás Y igual los colores Vean nomás como tiene la cola Literal negra como con verde Igual es más Con un poco más verde oscuro Igual tirándole más al negro Y un toro pues es amarillo, ¿no? Este es, los conocemos aquí Principalmente como ojotones O ojos de perra Si se les conoce por estos lados Así que Ya pregunté aquí No se lo quisieron llevar Lo vamos a liberar para que siga creciendo Y como les digo Tener buena pesca en otros días Así que Hay que liberarlo Como les digo Lo más lejos posible de las piedras Así que Va para el agua Ahí está, amigos Es la única forma de liberarlos aquí La verdad, pues como ven Tenemos las piedras muy altas Lo tenemos que aventar literal al norte Si nos queremos dejar o algo Pues podemos ocasionar algún accidente Entonces Es la única forma de liberarlos Así que Vamos a seguirle, amigos A ver, amigo Compra Angelito Ya aprendió algo Por fin Ahora sí lo subió Vean nomás Es un ojotón Un ojotón Un ojo de perra También como el que agarré yo Pero mucho más chiquita Vean nomás, Angelito Primero que logra, Angelito Se te habían soltado varios, ¿no? Se te habían soltado varios, ¿no? Como ven ahí Te dan como Tres, cuatro pescados Que se le habían ido De buen tamaño Pero logró ese toro chiquillo, hombre Pero muy tal Lo logró algo más grande, Angelito Hay que liberarlo, acuérdate Ahí te fue, amigo Estaba de Angelito Hay que agarrar algo más grande Hay que buscar algo más grande todavía Mira, Angelito Trae otro ¿Otro igual, no? Trae otro de Angelito Aquí de orilla Otro jurelito Otro ojito de perra Enredarle más cortito Tienes que enredarlo más cortito Vamos ahí A ver, muéstralo aquí, Angel Igual con una rapalita Como que estaba utilizando yo ahorita A ver, Lizito Eso, veo con un anzuelo ahí Veanlo más Otro jurelito más Otro ojo de perra Como les digo Es familia de los jureles ¿Te ayudo a quitarlo? ¿O lo puedes quitar? Es lo mal, Angelito Para que vean que sabe hacer todo el Angel Si viene bien prendido Aquí usamos las pinzas El Raúl no sabe darle las piedras El Raúl, mira ¿Te puedes o te ayudo? No, ayúdame, papá A ver Que viene prendido Suéltalo Pídeme aquí este Ya, nomás, amigo Bueno, esto ya Tal vez no es mucho para comer O algo así Pero sí una buena diversión Como les digo Ahí está, Angelito Suéltalo Pero está lejos de la piedra, ¿no? Ahí está, veanlo más Ahí cayó en el agua Ahí está, amigo Ahí está, ni modo Se nos cayó, pero Ahí se logró Es la segunda, Angelito La segunda, hombre Andamos buscando los torones grandes No se quieren ver, pero Algo es algo Diversión es diversión Y pesca es pesca Y pesca es pesca Deja prender uno a Angelito Mira Deja prender uno a Angelito Le prende otro, eh Para tirar la cañita Tira la cañita Arriba otra De ahí, de ahí la piedra esa Otro, Angelito Otro, Angelito Ya está más grandecito, hombre Ya van tres al hilo Casi seguidito Cuidado con cuidado Acuérdate de cuidar los anzuelos No, no hay más grandecito Te ayudo, sí puede Esto va a echarse Agárralo fuerte Yo no voy agarrándolo nunca Te tiene que soltar el pescado Te tiene que soltar el pescado Más de estilo del ángel Es todo, Angelito, pa'l agua Agárralo tú Es todo, campeón Vamos por otro El próximo que agarre algo Lo voy a regalar a esta rapálida Está bueno Es que el que agarre es lo que agarre, eh Sea lo que sea Les voy a regalar esta Esta, amigos Vamos a motivarlos Vamos a motivarlos Con otros señuelos más Que agarre algo Le regalo esto De aquí hasta acá Le hicimos el 10 Primero que agarre algo Bueno, amigos Pues como les dije Yo les dije que el que agarre un pescado Se lo iba a ganar Pero la verdad Ya venimos de regreso No agarramos nada ¿Cómo lo sorteamos? Un perro que tú les dijeras Sí A la primera A la primera A la primera A las tres, pues Vámonos Bueno, una, dos Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Una, dos, tres ¿Cómo van? Ya ven ellos Ya ven ellos Gracias Otra vez Otra vez Vamos a cerrar el video El día de ahora La verdad Una pesca algo tranquilona Pero buscándole Salieron ahí Así que Todo por hoy Bueno, amigos Pues ahí vieron Ya de esta manera Vamos a terminar este video Como vieron Pues una pesca algo Dificilona Pero lo importante Aquí era O más bien convivir con ellos Andar con ellos aquí Pescando un rato Ahí son muy seguidores del canal La verdad Pues ahí creo que va a ser Un momento muy especial para ellos Igual Porque como vieron Entregamos algunos señuelos Y ya estamos listos para irnos Y pues ha sido todo por hoy Ya saben No olviden suscribirse Y gracias a todos Por este apoyo Se logran este tipo de cosas Y los espero en el próximo video Amigos